Estos sí son los partidos que realmente para mí no sirven, porque el 80% de los que vayan a esta convocatoria no creo que estén dentro del Mundial. Y más que aún hicieron 26 jugadores ahora para este Mundial, no sé si sea bueno estar toqueteando jugadores por toquetear, porque se habla de verlos para el siguiente proceso, no sabemos si este sea el mismo técnico del siguiente proceso. Entonces, por eso digo que esto es para mí, el rival, el sinodal es muy bueno, no puedo decir que es malo, es muy bueno, pero reitero, no es un partido que va a preparar la selección al Mundial. Creo que al que no se le ha hecho justicia en el fútbol actualmente y lo que jugó el torneo pasado y lo que está jugando este torneo es a Reyes. Me parece que faltando ahí de repente gente y haciendo necesidad de gentes, creo que el flaco lo está haciendo bien. ¡Gracias!